Y en su visita a Trujillo, el ministro de Salud alertó una posible pandemia de dengue en el país. César Vázquez indicó que tienen los equipos y el recurso humano para controlar el brote, pero no hay que bajar la guardia. Todavía no podemos hablar de una epidemia, sin embargo, hay todos los factores favorables para que se dé en cualquier momento la declaratoria ya del inicio de una epidemia. Es decir, es inminente la llegada de una epidemia por dengue. La transmisión activa del dengue se encuentra en 177 distritos a nivel nacional y según el ministro de Salud, los casos se incrementaron en 40% a comparación del 2023. Sin embargo, César Vázquez sostiene que no amerita una declaratoria de emergencia. Tenemos las herramientas para poder tratar de contener este brote. En varios lugares. Esperemos que no avance, pero si avanzara podría declararse en emergencia y la emergencia es básicamente para que nos permita hacer compras directas, rápidas. Este incremento de casos se circunscribe a territorios distritales focalizados en la gran mayoría de regiones afectadas. Estamos hablando de distritos. Las regiones con más casos de dengue son Piura, La Libertad, Lima y Lambayeque. Además de Loreto, Tumbes, San Martín, Ica y Cusco. Hasta el momento hay ocho víctimas mortales a nivel nacional. Esto puede escalar y ante este escalamiento y el compromiso de un territorio regional completo ya empezamos a hablar de epidemias y de declaratorios de emergencia para regiones determinadas. El ministro de Salud y su funcionario llegaron a Trujillo para lanzar el Plan Nacional de Prevención y Contención del Dengue. Pero ¿por qué no se aplicó antes para prevenir la muerte de ocho personas? César Vázquez afirmó que estaban elaborando un plan específico contra el dengue y gestionando presupuesto. 108 millones para el Plan de Dengue de este año. Entonces, no es que estábamos esperando sentados el dengue. Nos veníamos preparando en actividades preventivas, en capacitaciones y con presupuesto para actuar ahora. Entonces, ¿qué hicimos en la reunión de Chiclayo el 5 de enero? Comprometimos a todos los directores regionales y les asignamos tareas. Entonces, vamos a dar presupuesto, son 91 millones de soles que ya están en su PIA, en su presupuesto institucional de apertura, y vamos a ir monitorizando tus acciones. Este 2024, a comparación de los últimos tres años, es donde más infectados de dengue se registraron en el Perú. El ministro de Salud también se pronunció sobre los medicamentos en los hospitales. Están garantizados el estudio de medicamentos en todo el país. Es más, incluso nos hemos sobre-estoqueado. Normalmente uno se programa y no debe haber un stock de más, porque se puede vencer. Pero como hay ya una llegada inminente de la epidemia, entonces uno es mejor que tenga de más, que de sobra, porque le falte. Porque en la cadena logística a veces tienen algún punto de quiebre suficiente, incluso en algunos casos, de un stock, en sobre-stock, para los seis meses que vienen. Así es que no debe faltar medicamentos. César Vázquez pidió a las familias peruanas que abran sus puertas para que las brigadas de salud intervengan y frenen la reproducción del zancudo, principal transmisor del dengue. En su visita a Trujillo, el ministro de Salud también participó en la inauguración del Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública de la Libertad. Además, visitó el terreno donde se construirá el nuevo hospital regional.